Si te digo mil pies, hace unos minutos probablemente te habrías imaginado un pequeño animal de unos 10 centímetros. Pero ahora que has conocido a la libélula gigante, puedes imaginar que es definitivamente más grande que eso. Estás muy, muy lejos de ella. Artropleura era un tipo de artrópodo, primo lejano del mil pies, que vivió en el periodo carbonífero en un continente que hoy ya no existe, la Urusia. Era tan largo como un coche urbano y medía 2,5 metros de longitud. Su nombre significa costillas articuladas, en griego, e ilustra bien su cuerpo aplanado, formado por una treintena de segmentos articulados. Cada uno de estos segmentos está cubierto por dos placas laterales y una central.